A continuación vamos a pasar a la siguiente conferencia del doctor Thomas Schulze, director del Instituto de Fenómica y Genómica Psiquiátrica de la Universidad de München. Y la conferencia se titula Medicina Genética Individualizada y Medicina Centrada en el Paciente, en la persona. Muchas gracias y de primero quisiera agradecer esta invitación aquí hasta Lima, al doctor Perales y Juan Mésich. Pues la genética, yo pienso que para la mayoría de ustedes ahora la pregunta es, ¿qué tiene a ver con la medicina centrada en la persona? Pues yo creo que bastante, porque el objetivo final de la genética, de la investigación genética en psiquiatría, sobre todo es encontrar tratamientos individualizados, tratamientos personalizados. Es el tema, es la medicina personalizada, la medicina de precisión. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Bueno, no tengo tiempo para explicar todo lo que se produjo en los últimos 10 años en la psiquiatría genética y por eso vamos a hacer un pequeño viaje rápido. Todo comenzó con los estudios de familia, porque esos estudios de familia han fundado, fundaron que el riesgo de enfermedad depende del grado del parentesco. Pues se hicieron análisis de segregación con el resultado que sabemos que el modo de herencia no es medellano. Se hicieron estudios gemelos que claramente demostraron que hay una concurrencia diagnóstico mucho más grande en gemelos monocicóticos en comparación con gemelos disicóticos. Pero también hay factores no genéticos porque la concordancia en gemelos monocicóticos no es 100%. Por eso, claro, hay factores del medio ambiente. Los estudios de la adopción han demostrado que el riesgo de enfermedad depende mucho más de los parientes biológicos que de los pacientes adoptivos. Y, por fin, todo eso resultó que la comunidad de investigadores comenzó estudios genéticos moleculares porque hay una base, se sabe, hay una base molecular, una base genética, y por eso se hicieron estudios de asociación. Y hoy en día se hacen los estudios muy grandes, los estudios de asociación amplia del genoma, es el nombre, es conocido ese proceso, ese método, es conocido como G-BUS, Genoma and Association Studies, y con esos resultados podemos hacer predicciones poligenéticas. ¿No funciona? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque cuando hacemos un un genotipaje de un un millón de marcadores, podemos obtener un score. Cada persona puede puede obtener un score, un score poligenético que tenemos un panel, un reference panel, porque tenemos ahora muchos estudios muy grandes de genética en esquizofrenia, y con ese reference panel podemos decir qué es mi score, qué es suyo score y todo eso, podemos dar a una persona un score entre cero y una y uno que presenta el score del riesgo poligenético para una enfermedad. Y podemos hacerlo para muchos trastornos, para muchos fenotipos. También hoy en día no hay solamente el conocimiento de las variaciones frecuentes que se utilizan en los G-BUS, pero también hay variaciones genéticas raras, que son copy number variants, que son delecciones o doblaciones de trocitos del ADN. Y estos ahora, hoy en día, son muy importantes en los diagnósticos de autismo y, por ejemplo, pues, eso es, eso era el viaje muy rápido de 100 años de genética en psiquiatría. Pues, tenemos ahora muchos hallazgos robustos en esquizofrenia, por ejemplo, tenemos más de 100 marcadores, SNPs, para esquizofrenia, porque tenemos las grandes colaboraciones internacionales que cada uno, cada uno, cada uno, cada centro contribuye a colectivos, muestras, y también brain power, y podemos analizar todos esos colectivos juntos. Y por eso, ahora, tenemos un poder estatístico. y, como ya he dicho, con esos métodos, podemos sacar risk scores, podemos producir risk scores una vez que tenemos el genoma de una persona. Y ese risk score se puede utilizar, por ejemplo, aquí, es un estudio que hicimos, aquí, es el score, y son personas que, en inglés, aquí, population based controls, patients responding to standard medication, y, aquí, son los personas de, son pacientes treatment resistant, y puede, se puede decir que, lo más alto, el score, lo más, se puede ver que, los pacientes, con, treatment resistant, schizofrenia, schizofrenia, tienen un score más alto. Con ese score, podemos, estratificar, esos pacientes. Y es, yo creo que, un, un desarrollo, muy interesante, que, hace, diez años, no era, posible, en absoluto. también, hay, las variaciones raras, como he dicho, y son, verdaderamente, raras. Digamos, por ejemplo, tenemos, mil pacientes, con, esquizofrenia, y, tenemos, mil controles, y, a lo mejor, encontramos, cinco, cinco, en los pacientes, pero, ni un solo, en los controles. son raras, son variaciones raras, pero, con un efecto muy grande, es muy, es muy significante, también. Y, hoy en día, esas, esas, esas variaciones raras, se utilizan, en, diagnósticos, en, diagnostic workups, para el autismo, para, para, trastornos, retraso mental, es, es, se, se recomienda, en, American Medical College of, Medical Genetics, por ejemplo, y, también, en, en la psiquiatría juvenil. Y, yo creo, que es, un, un, un éxito, de la, de la investigación genética, y, a lo mejor, uno, en, a lo mejor, esos, hallazgos, estudios en esquizofrenia, por ejemplo, se pueden, un día, utilizar también, en, procesos diagnósticos, en esquizofrenia. Otra cosa, estudios farmacogenéticos, eso es, eso está muy cerca, esos estudios están muy cerca, de la, de la idea de la medicina centrada, de la, de la, de la medicina personalizada. Porque estudios en otras disciplinas de medicina, demostraron que, en fenotipos farmacológicos, se pueden observar, efectos más grandes, que en fenotipos diagnósticos, quiere decir, trastorno bipolar, depresión. Eso es un fenotipo que, está más cerca, está más cerca, a las cosas moleculares, a las causas. Y, por eso, los efectos pueden, que podemos obtener, pueden, ser más grandes. Pero, como siempre, aquí también, el tamaño del colectivo de muestras, que, tenemos que analizar, es importantísimo. Nosotros, trabajamos, en, en la genética, de la, de la respuesta, al tratamiento litio, en los, en los pacientes bipolares. y, por eso, hace ocho años, fundamos una, colaboración internacional, que, hoy en día, es verdaderamente, un proyecto global, en cinco continentes. Hace, seis meses, estuve aquí, y, hicimos un, un entrenamiento, de, de los métodos, de los, de, 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 de esa, colaboración, aquí, en Lima, con muchos grupos, de Latinoamérica, y, como, pueden ver, todos los continentes, están representados. Ha sido un viaje, muy interesante, y, tenemos, también, resultados. Hoy en día, tenemos, más de, dos, quinientos, quinientas personas, fenotipadas, para sus respuestas, a litio. Eso es, el, más grande, hoy en día. Y, publicamos, ese estudio, en, el Lancet, ese enero, quiere decir, que es un éxito, muy, muy grande, no, no tuvimos, ni un, ni un sol, solamente, tenimos, tuvimos dinero, para, hacer el, el hipnotipaje, pero no, para, para el reclutamiento, no, para, la caracterización, fenotípica, y, solamente, es un éxito, gracias, al, a las personas, que participaron, a los, a los pacientes, pero, también, a los investigadores, a los médicos, y, es una, es, ha sido una aventura, fantástica, pero, ahora, vamos a continuar, para incluir, mucho más, centros, como aquí, en, América Latina, los resultados, eran, tuvimos, resultados, significantes, porque, es, en, en, los estudios, de asociación, amplia, del genoma, no, es el, el valor, de, normal, de, 0.05, no, no, funciona, porque, ah, analizamos, o, un millón, de, de marcadores, y, por eso, tenemos que, tener, un nivel, de significancia, muy, muy, estricto, muy, muy robusto, y, es el, como se llama, significancia, de amplitud genómica, es un valor, con, ten times, to the, como se, son, 0.0000, con, son, son, 0, y, pero, los resultados, que, logramos, con, ese nivel, se pueden, considerar, resultados, robustos, y, en, nuestro colectivo, logramos, haber, cuatro, resultados, cuatro, marcadores, que, pasan, ese, ese nivel, es, solamente, un zoom, aquí, son, los cuatro, marcadores, y, lo que es interesante, esos, marcadores, son, son, que, no son, que, no producen, proteínas, pero, que producen, RNA, non-coding RNA, quiere decir, es RNA, que no produce, proteínas, pero, que tiene, una, tiene, aspectos, regulatorios, regulatorios, que, aún, no sabemos, lo que hacen, en detalle, pero, es, es interesante, porque, es un nuevo, mecanismo, y, lo que queremos, hacer ahora, es, tener un, un colectivo, más grande, y, por eso, tenemos, esa colaboración, internacional, en, en ese, papelito, en el, tuvimos la, oportunidad, de, casi confirmar, los resultados, no es un, una confirmación, correcta, porque, no es, no, no tuvimos un, otro, un, otro colectivo, de 3.000 pacientes, pero vamos a hacerlo. Pero lo que pudimos hacer es, tuvimos un colectivo de aproximadamente 60 personas con un tratamiento, una monoterapia de litio durante dos años. Y aquí es un survival analysis, y los pacientes con, esa es la línea verde, son los pacientes con el genotipo homozygote, genotype homozygote, y esos son los pacientes heterocicotas. Y las personas que tienen, que son homozygotas, ellos, a ellos, ellos tienen un relapse más tarde. Quiere decir que son ellos con los aleles de respuesta, y para ellos parece que les sirve bien, porque tienen mucho más tiempo hasta que venga un relapse. Y por eso es casi una conformación. Y eso es lo que, por qué nosotros logramos publicar eso en Lancet. Pero es un inicio. La relevancia clínica aún de ese hallazgo, aún está limitada, porque ese genotipo solamente se encuentra en muy pocas personas, no es tan frecuente. Y por eso no nos sirve mucho, pero es un proof of principle. Y esperamos que un día, con el colectivo más grande, tendremos muchos más hallazgos con significancia de amplitud genómica. Pero ustedes a lo mejor saben que ya hay compañías que ofrecen test, test clínicos, test farmacogenéticos. Dicen que si usted, bueno, paga 100, bueno, mil dólares, y con ese test podemos hacer una predicción si el paciente responde bien o no tiene efectos secundarios y todo, adversarios y todo eso. Es un mercado muy grande. Ahora es un mercado muy comercializado. Y hay mucha publicidad. Y lo que es interesante es que siempre presentan un ambiente con sol, con azul, con ciel azul, y todo está bien una vez que se aplique ese test. Bueno, lo que quiero decir es, cuidado. Es un desarrollo. Y claro, podemos ser optimistas, pero si esos test verdaderamente mejoran el tratamiento, aún no sabemos. A veces, el conocimiento del clínico es más importante y sus manejos con los medicamentos son muy importantes que los resultados de esos test. Trae minutos. Ok. ¿Dónde estamos? Trastornos psiquiátricos tienen una arquitectura poligenética. Hay muchos hallazgos significativos. JIVOS en esquizofrenia, aproximadamente en trastorno bipolar, 10 en depresión unipolar. Hay variaciones raras que ya se utilizan en unos procesos diagnósticos. Y por eso hay desarrollos prometedores en análisis farmacogenéticos. Aún no tenemos evidencia robusta de que los test farmacogenéticos comerciales optimizan el tratamiento de los pacientes. Tenemos que observar los desarrollos con cuidado. En el futuro, la medicina será una medicina genómica. Pacientes y sus médicos estarán confrontados con una explosión de información. ¿Cómo utilizarla? ¿Cómo interpretarla? ¿Qué quiere saber el paciente? ¿Qué quiere saber de sus riesgos? ¿Qué hacer con la información que tiene implicaciones para la familia también? Bien, aún falta un conocimiento suficiente de esa materia. Y por eso solamente tres diapositivas. Y aquí es una estudiante del doctorado en mi grupo. Hicimos una encuesta. The right not to know. El derecho de no saber. Es un survey. Es una encuesta. Más de 500 personas. Y aquí, esto es en inglés, las diapositivas. The majority prefers disclosures. Los pacientes, los pacientes, ¿qué quieren saber? La mayoría quiere saber todo. La mayoría. Pero ese deseo está influenzado por condiciones. Si, por ejemplo, hay un tratamiento. Si es una enfermedad muy grave. Y también la mayoría de los pacientes espera que hay consecuencias negativas. Y los pacientes quieren o valoran su derecho de determinación, de self-determination. Pero aceptan también, en casos excepcionales, que un médico no respecta su deseo. Por ejemplo, antes de un estudio dicen, no quiero saber nada. Si usted, en una investigación, si nosotros, si vosotros, si ustedes descubren que tengo cáncer del pecho, no lo quiero saber. Si tengo el riesgo. Pero, en esa encuesta, podemos ver que en unos casos los pacientes aceptan que el médico no respecte ese deseo. Y, bueno, aquí se puede ver que depende un poquito, si quieren saber todo, depende de la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer no lo quieren tanto, por ejemplo. Y también el nivel de educación tiene una importancia. Los pacientes con una educación muy alta son muy críticos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Schultz. Muy interesante y tendremos tiempo después para las preguntas y los comentarios.